saludos amigos de youtube tengo tiempo que no grabó vídeo así que voy a grabar un vídeo ahora discúlpenme estado un poquito como se dice ocupado o sea aquí 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 bueno aquí está bien bueno este vídeo como ustedes ven el título es sobre el map web tengo entendido que es un tubérculo usted sabe que la mayoría de personas en los campos se lo comen hervido y es muy famoso en ese sentido o sea porque es hervido y la gente le encanta ese mapa y hervido bueno en este caso por cierto está lloviendo muchísimo en este caso yo voy a comprar algo llamado la boba la boba es algo hecho como afuera estoy llamado una voz a ver cómo este tubérculo que es el map web se convierte en algo que ustedes no se imaginan algo sumamente delicioso y sumamente bueno y exquisito entonces yo voy a comprar una la boba y voy a comprar una yaja y le voy a decir lo bueno que estuvo esa 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 ese sabor esa esa comida no se van a imaginarse como la foto que está en el canal que es que se ve parece una empanada parece una empanada algo así y en otra parece como es por una bola de yuca como en la forma o sea es algo así así que nada vamos de una vez vamos allá a comprar a la boba bueno día lluvioso lluvioso ahora estamos aquí día lluvioso y nos vamos para el sitio donde venden las trajoas voy a recargar que está lo que se hace con el map web está la boba y está la yaja la yaja es algo parecido voy a pedir una yaja de pizza y una y una boba tiene queso vamos a ver si la llegamos y estamos viendo el sitio señores lamentablemente está cerrado el sitio voy a tener que volver más tarde así que nada quería hacerlo así mismo que se viera que yo llegando y eso pero nada vamos a volver más tarde cuando abran y más por la lluvia supongo yo bueno así que nada vamos a ver ahorita bueno ya se hizo de noche tuve que volver de nuevo para poder grabar el vídeo nada vamos a ir a ver si bueno si no me ayuda porque estoy haciéndolo con mi celular recordarle a la persona suscribirse al canal de la campanita darle like y nada vamos a seguir subiendo vídeos en un sitio específico de cosas raras de comer si tienen un sitio específico que quieren que yo vaya pueden invitarme que sea en la República Dominicana o en Estados Unidos solamente puedo viajar a esos dos países ah Puerto Rico también así que pueden sin ningún inconveniente ni invitarme ya saben ya saben ya saben ya saben estamos llegando casi así que nada llegamos al lugar como que no veo gente o no sé ah si ya vi personas ahí está si ya va a hacer ninguna voz está como señor me preguntó vamos a ir sigue sigue están bien preparadas están bien preparadas hacer eso o sea esas son prehechas tú las vienes prehechas y luego tú yo no tengo que viajar tú la vienes para el agua viene en esta la tu sabes la vienes la prepara la que tu pusiste ahí fue la boa y esto viene siendo la llave o sea que tu no sabes en cierto modo como la preparan ellos ni nada miren uno va a pierdo eso ahí bueno ya el líder ya tiene todo preparado miren como se ve eso ahí eso se ve nítido muchos ya no tienen tiempo usted no tiene mucho tiempo ya el líder aquí que tiene antes lo había puesto y después volvieron y lo quitaron y volvieron y lo pusieron mucha gente lo estaba pidiendo es sumamente famoso el lugar déjame ver cuando sale el producto la anaboa y esta es la llaja que es de pizza tiene cachugo y un troquecito de un masaje especial de él ¿Cuánto le debo? 1,000 Ya El muchacho preparó eso Vamos a probar ¿Tiene un cubierto? Vamos a buscar un cubierto A ver como se va A ver si puedo romper Esto está dulísimo De la náboa Así que todo esto es hecho con más cuello Y ahora es interesante Así como gente lo hace con harina O sea como existe el baquelito de harina Existe el mojono El plátano Y acá hay un llamado La náboa Villaja Hecho con un papel Buenas Así que Yo le voy a una pegadita A ver Gracias Gracias Yo le he conseguido A ver 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 Miren Miren como se ve allá así que tienen que probar esto, hechos de mafue, la yaja y la alaboja así que nada, como siempre suscribanse al canal y nada denle like y vamos a ver si nos vemos en otro video yo comiendo comidas claras y extrañas que a la gente le encanta, así que ya ustedes saben